Música 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 Si no tengas el toque Me busca decirte nada Música Soy piedra que no se avisa, por más que calles y calles, te arco como los machos, ¿a dónde vas que no te hagas? Nunca santo me llevo en el bar, porque me vivo cantando, me dicen que soy mareche, y que no tengo pa' cuándo, comprarme traje de novia, que el tiempo te estoy quitando. Yo sé que son las aves, ¿cómo quiso el traje? Nos suben bolitas de oro, para él le llen a todos, así nace, así soy, si no me quieres, mi voz. Cielo tengo por techo, no más que sol por tu vida, los brazos van de frente, y un colores son pa' cuándo, y correrían tus padres, a ver que andan almas por su vida. Ay, corazón bandolero, regrincha ya cuando quieras, por eso podrán cantar, que más estarás cuando quieras, tú y yo no queremos prisa, ahí nos cerrarán, cuando quieras. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Música Música ¡Y si no nos quieren! Y seguimos avanzando con esta música que hemos llevado a tantísimos, tantísimos lugares de la Unión Americana y en cada lector de México, centro, sudamérica y parte de Europa Y esta noche vamos a bailar lo que debe de ser porque mañana no sabemos si vamos a amanecer el día por eso que disfruten a los chiles como si fuera el último día de su vida, compañeros ¡Adiós! Me voy, me voy, me voy me voy, me voy, me voy me voy, me voy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!